¡Suscríbete al canal! El sorteo número 11936 de hoy, 25 de junio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín. Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar, juega por el paisita y conviértete en millonario. El número ganador es el 4, 7, 6, 1. Repito, el número ganador es el 47, 61. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con el paisita. ¡Feliz noche!